... Solo amigos, nuevamente con nuestros comentarios, pero esta vez desde la calle, esta vez desde el punto de acción con nuestros comentarios políticos de la actualidad nacional. Hoy en una protesta que realiza cambio democrático en contra de las violaciones a los derechos humanos, del debido proceso, en contra del alto costo de la vida, en contra de lo que este gobierno está haciendo, en contra, vale, la redundancia del país y del pueblo panameño. Con nosotros hoy está Yamis Acosta, también uno de los líderes de nuestro partido, candidato a la Secretaría de la Juventud de Cambio Democrático y queremos escuchar sus opiniones acerca de la protesta que realizamos el día de hoy. Yamis. Claro que sí. Mira, nosotros nos encontramos aquí como parte de la Juventud Cambio Democrático y como abogado que soy, reclamándole al gobierno, al actual gobierno, que por favor saque la mano de la justicia, que por favor que entienda que los detenidos no tienen nada que ver con la política, la justicia es totalmente diferente, que los procesos deben ser llevados como dicta la ley, como dicta la constitución, que hasta por favor saque las manos. Necesitamos que ubique su tiempo en las necesidades de nuestro Panamá, en las necesidades que estaban casi satisfechas en el gobierno anterior y que hoy está dejando a pie como lo es la seguridad. Hoy vemos una seguridad atrasada, una seguridad afectada, una economía baja y el presidente bajando las encuestas. ¿Por qué? Por el mal manejo. Esto que estás haciendo en la justicia te perjudica. Ubícate a trabajar. ¿Qué es lo que necesitamos los panameños? Oye, Yamis, has podido notar, has notado la cantidad de gente que pasa en los cargos pitándonos, la cantidad de gente que pasa en los cargos dándonos su apoyo. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, cada vez que salimos a las calles la gente nos apoya, la gente nos pita, la gente se saca la mano, la gente se detiene, a decirnos que por favor, que gracias por salir a la calle a protestar por ellos. Porque eso es lo que la gente está pidiendo, la gente está pidiendo un nuevo cambio, un nuevo gobierno. Y la verdad que teníamos ciertas aspiraciones en este gobierno, pero lastimosamente no se ha dado. Cambio Democrático necesita volver a tomar las riendas, necesita que pida asesoría al presidente actual, a Ricardo Martinelli, con humildad, que vaya a ser humilde y que le pida el que en verdad sabe administrar. Si no sabe administrar, cambie su gabinete, cambie sus directores, cambie su ministro y busque quien ayude, porque la verdad que estamos mal en Panamá. Es que el que no sabe tiene que preguntar, si no se va a quedar sin saber toda la vida. Abajo el sol de la perseguidora, abajo, abajo, Rolando López, abajo. Bueno amigos, y seguimos en nuestra manifestación, la manifestación de Cambio Democrático, pidiendo justicia, pidiendo que la canasta básica baje, pidiendo que haya respeto a la justicia y al debido proceso. Está con nosotros también un candidato a la Secretaría de la Juventud de Cambio Democrático, Félix Molanier, un amigo, un hermano, y pues queremos escuchar, Félix, tus opiniones, porque mira, aquí hay gente, los cargos están pasando, nos están diciendo que gracias. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinión te mereces? Bueno, yo creo que lo que vemos hoy es lo que hemos visto desde el día uno, que Cambio Democrático ha salido a las calles a denunciar la persecución política del señor Juan Carlos Varela. Yo creo que, aparte de denunciar la persecución política, el mismo pueblo panameño se ha dado cuenta de que el órgano ejecutivo está utilizando al órgano judicial como un instrumento político para resarcir el sentimiento de venganza que tiene el señor Juan Carlos Varela contra este partido, contra el señor Ricardo Martinelli, ya que en algún momento fue votado el gobierno por inecto o porque no hacía nada, hoy el pueblo panameño, hoy las bases del partido están en las calles y esto cabe destacar que no es primera vez que estamos aquí, desde el día uno que comenzó la persecución política, que tuvimos nuestro primer preso político, hemos venido denunciando esto en las calles y lo vamos a seguir haciendo. Si tenemos que salir a las calles, los 1.376 días que le queda al señor Juan Carlos Varela, lo vamos a seguir haciendo, porque ahí es lo que es cierto, al pueblo panameño hoy se lo está comiendo la delincuencia, se lo está comiendo el desempleo, el alto costo de la vida, el mal sistema de transporte público que no ha sabido afrontar el señor Juan Carlos Varela, el mal sistema en la educación, el mal sistema de salud pública, el pueblo panameño más que ver persecución política, que ver a un presidente que pareciera que el primero de julio hubiera comenzado campaña, el pueblo panameño quiere ver, quiere volver a ver a un presidente como Ricardo Martinelli, que en momentos de crisis estaba en el pueblo, que no le costaba agarrar una escoba y ponerse a barrer. Ese es el presidente, ese es el líder que el pueblo panameño se merece y Cambio Democrático está comprometido con el sentimiento social, Cambio Democrático está comprometido con los más necesitados de este pueblo y lo vamos a seguir haciendo. Esto no es ni la primera ni la última vez y esto lo vamos a extender en todo el país. En todo el país. Félix, quiero que le hagas una invitación a todos los miembros del partido Cambio Democrático para que vengan, que nos apoyen, que tomen esta iniciativa como suya. Yo creo que hay gente que dice no, Cambio Democrático no está haciendo esto, Cambio Democrático sí está en la calle, Cambio Democrático está haciendo esto y quiero escuchar la invitación para que sigamos en esto, Félix. Yo lo vengo diciendo y lo vi en mis redes, lo he dicho en varias entrevistas, en diferentes medios de comunicaciones, por cinco años tuvimos un líder que veló y cuidó por los intereses de los más necesitados de este pueblo. Ahora les toca a las bases de este partido y a este pueblo respaldar a ese líder que hoy se encuentra fuera del país porque no se le ha respetado ninguna de sus garantías constitucionales porque las intenciones del señor Juan Carlos Varela de desaparecer este partido y de perseguirlo, de atentar contra él, contra su libertad y contra la libertad de su familia es evidente. Así que yo le hago una invitación a todo el pueblo panameño, a todas las bases de Cambio Democrático que rearguimos a ese líder que veló y cuidó por este país por cinco años en estos momentos tan difíciles como nosotros lo hemos venido haciendo desde el día uno que comenzaron las persecuciones políticas en contra de los compañeros de este partido y en contra de todos los compañeros que tuvieron de alguna u otra forma algún tipo de relevancia política y aportaron al Estado panameño en los cinco años de gestión del señor Ricardo Martinelli. Bueno, así es, ya escucharon, vamos para adelante, seguimos con nuestra manifestación. Gracias, Félix. El Consejo de Seguridad y esos seis meses que trabajó en el Consejo de Seguridad para decir que aquí es la intimidad Bueno, seguimos aquí con nuestra manifestación desde el edificio Avesa. La verdad que estamos entusiasmados porque hay mucho movimiento, la gente nos está apoyando, pasan en los carros, pitan, saludan. Esto refleja un pueblo que quiere que se lleven a cabo este tipo de acciones. Está con nosotros Asida Valdés, candidata a la Secretaría de la Juventud de Cambio Democrático y queremos escuchar sus impresiones. Asida, ¿qué te parece el movimiento? ¿Qué te parece la manifestación? Bueno, un movimiento que va en crecimiento. Yo creo que ya era hora de levantar la voz y decirle a Juan Carlos Varela que es un gran fraude, que no le ha cumplido a su pueblo y que solamente se ha dedicado a hacer venganza. Ya es hora de que Cambio Democrático y la sociedad en general le diga a Varela, señor Varela, queremos justicia, no queremos venganza, porque el país es de todos. El país es de todos. Queremos justicia, me gusta eso Asida, y no queremos venganza. El pueblo panameño le está diciendo a Juan Carlos Varela que se ponga a trabajar. Fíjate, quiero un mensaje, quiero que le envíes un mensaje a los miembros del Partido Cambio Democrático que el día de hoy han venido y los que faltan por venir. Quiero que los invita a que sigan viniendo a las actividades que estamos programando. Es bueno que nos sumemos, hay que recordar, somos más de 400 mil inscritos, somos sedes decentes. La invitación para que vayamos a las calles y exijamos el derecho de todos los panameños. Yo creo que primero hay que garantizar el debido proceso y Varela, la venganza no, tu venganza no es nuestra. Recuerda, eres un fraude. Ay, 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 tu venganza no es nuestra Varela. Con eso nos quedamos. ¡Panamá abajo! ¡Y son la que te posee el amarrado! ¡Ahora! He perdido que el Panamá retome las riendas que tenía en el gobierno de Ricardo Martinelli, que las pérdidas que hemos tenido hasta ahora se han retomado. ¡Panamá Martínez, no podemos tener la lucha civil! ¡Justicia sí! ¡Venganza no! ¡Justicia sí! ¡Venganza no! Está con nosotros Cristóbal Silva. Cristóbal, gracias por la entrevista. ¿Qué opinión te merece la manifestación, lo que estamos haciendo, el apoyo que hemos visto con la gente en la calle? Cuéntanos. Bueno, mira, el partido de cambio democrático es el verdadero partido de oposición en este país y por lo tanto debe expresarse en las calles para que el pueblo sepa quién está de su lado y estas actividades son necesarias para todo partido de oposición expresarse y decirle al gobierno lo que está mal y lo que tiene que corregir. ¿Hay alguna gente que cree que no debemos hacerlo, que cree que debemos quedarnos en la oficina refrigerada? ¿Qué mensaje le manda? Que vengan, que nos acompañen. Bueno, mira, Carlos, mi experiencia políticamente no es mucha pero yo he vivido en varios países y siempre estas actividades son necesarias porque es la única manera que la gente, el pueblo sepa qué es lo que está pasando y si hay alguna actividad que los apoye a ellos, si hay algún partido que está de su lado y esto es lo que le dice al pueblo, nosotros estamos de tu lado. Estamos de su lado porque realmente hay problemas en educación, hay problemas con el agua, hay problemas con el empleo, hay problemas y ¿sabes cuál es el problema? Me parece a mí la impresión que tiene el pueblo panameño que por la persecución política que tiene el señor Juan Carlos Varela estos problemas no se resuelven. ¿Qué opinas tú? Es que el presidente Varela se ha dedicado a la persecución política y ha dejado a un lado la solución de los problemas que le afectan al pueblo. El pueblo lo que quiere es que le solucionen sus problemas. Como tú dices, el agua, el desempleo está subiendo, el costo de la canasta básica, la inseguridad en este país ya está llegando a unos niveles insoportables, insostenibles. Algo tiene que hacerse, pero ahora vemos que el ministro de seguridad dice que va a esperar 24 meses para resolver esto. Esto no puede ser. Yo creo que el gobierno tiene que dar unas cercas eléctricas para la casa a todos. El ministro acercó su casa con una cerca eléctrica, pero no todo el mundo puede hacer eso. Así que, miren, este gobierno se ha dedicado a la persecución política y a ver la venganza y ha esparcido una serie de odios que tú lo ves en el ambiente. Ya la gente tiene un sentimiento de inconformidad. Ya la gente no le gusta esto, ya la gente quiere que le resuelvan los problemas, pero los problemas no se resuelven, se siguen incrementando. Bueno, ya para terminar, ¿qué le decimos a Juan Carlos Varela? Ponte a trabajar. Estamos aquí con el popular Calito Barbero, dirigente comunitario del Partido Cambio Democrático en Pedregal. Calito, es importante porque tú has estado apoyando, tú has estado en las manifestaciones. Cuéntanos un poquito cuáles son tus impresiones, qué opinas de las manifestaciones y cuál es el mensaje que tienes para los miembros de Cambio Democrático. Bueno, mi mensaje sí, es sencillo, breve y conciso. Así le mando un mensaje a todos los que somos autoridad, como nuestra Junta Comunal de Pedregal, con nuestro honorable Luis Contante, que tiene la misión y visión con este partido y sobre todo con el pueblo panameño. Invito a todos los diputados, aunque se manden a cinco o diez personas de su equipo de trabajo, Carlos, que no creo que no lo puedan hacer cinco personas. ¿No es mucho? Cinco personas. Yo traje a mi esposa, traje a mi suegro, traje a mi hija y vine yo. Tomen ese ejemplo que lo podemos hacer y partido que no se manifiesta es un partido muerto. O sea, es un compromiso con el partido. El honorable Luis Contante tiene un compromiso con el partido y por eso hay gente de Luis Contante aquí. Queremos saber como partido dónde están nuestros líderes, dónde está la gente que viene a manifestarse en favor del cambio democrático. ¿Por qué mensaje ya para terminar Calito les envía pues a nuestra gente? Bueno, un mensaje sencillo que vengan y participen y los errores que estemos cometiendo vengan aquí y los mejoremos. Que no solamente es criticar, eso lo podemos mejorar porque la crítica mejora, Carlos, la crítica mejora porque no somos perfectos pero con algo hay que empezar y si no empezamos no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Perfecto, Calito, gracias y bueno, vamos a seguir. Juan Carlos Varela, justicia sin, justicia sin, viva Ricardo Martinelli, viva, viva Ricardo Martinelli, viva, viva las mujeres de cambio democrático, viva, viva las mujeres de cambio democrático. Ok, aquí estamos entonces, seguimos con nuestra manifestación, la manifestación de cambio democrático y del pueblo panameño. Ahora con nosotros el licenciado Camacho, licenciado, ¿qué opinión le merece la manifestación? Bueno, esto es lo que se necesita para hacerle llegar a las autoridades que están persiguiendo el mensaje de que el pueblo rechaza la manipulación de los expedientes y la persecución política. Esto es lo que hay que hacer en las calles, mantener la presión para que se liberen los detenidos políticos y cesen las torturas físicas y psicológicas que se le hacen y que se cierren todos esos expedientes amañados. ¿Qué mensaje le envía a usted a los miembros del partido para que se sumen, para que vengan a las manifestaciones, a los programados por el partido Cambio Democrático? Bueno, acabo de llegar de visitar al presidente Martinelli, estamos viendo algunas cosas sobre la estrategia política de cambio democrático hacia el futuro y una de las cosas que envía el mensaje del presidente Ricardo Martinelli es que pronto estará aquí y que sigamos la pelea porque la pelea es peleando. La pelea es peleando, ya saben, a las próximas manifestaciones con nosotros y con el pueblo panameño. ¡Gracias!